Y ya nos encontramos adentro del teatro de la provincia de Salta Para que ustedes puedan ver Hermoso teatro Uno de los más lindos de la provincia de Salta Y se podría decir que del norte argentino La gente sigue ingresando Se han habilitado a temprana hora Las puertas Para que no haya amontonamiento de gente Impresionante la convocatoria De esta banda de rock nacional De Gea Vimeca En la provincia de Salta Hermoso, hermoso Uno de los teatros más lindos De la provincia de Salta Y vamos a ver si podemos hablar con alguien Para ver cuáles son las expectativas De la gente que ha venido a ver esta banda legendaria En la provincia de Salta Hermoso lugar Impresionante La vista Y de a poco Y de a poco Va llegando la gente Se va llenando Este teatro provincial La gente que sigue ingresando La gente que sigue ingresando Hola Vamos a ver si alguien Quiera hacernos un breve comentario ¿Qué expectativas tienen sobre esta banda de rock? Una de las bandas Como si no más decir La banda más popular Y más famosa De Geo y Metal Metal clásico específicamente De la República Argentina Gente que se ha dado cita Desde otras provincias Como ser la provincia De Tecumán De Tecumán Única función Aquí en la provincia de Salta No tiene previsto más funciones Calculamos Que en otras fechas Se van a proyectar Más funciones Porque de verdad La demanda es Altísima Muchísima gente Se ha dado convocatoria En el teatro de la provincia de Salta Para ver esta legendaria banda de rock Rata Blanca En Salta Teatro Provincial Y como ustedes pueden apreciar Gente de todas las edades Gente Que pudo ver esta banda En sus comienzos Allá por los 90 Cuando visitaba por primera vez La ciudad de Salta En el ex Salta Club Con su tema de moda Mujer amante La gente que sigue ingresando Para presenciar esta legendaria banda De rock Acá en la ciudad de Salta Vamos a ver si podemos ingresar Alguien Siguen ingresando Gente de todas las edades Gente De la generación pasada Gente de la actual generación Gente que viene con los pibes A ver a Rata Blanca Saludando Espectacular Es impresionante El contraste de generaciones Impresionante Como decimos Gente de todas las edades Alguien quiere acercarse a hablar Seguimos viendo Seguimos viendo Como ingresa la gente Hace aproximadamente Dos horas que se ha habilitado el ingreso Y la gente Sigue ingresando Con mucha expectativa Por ver esta banda de rock Rata Blanca En Salta Teatro Provincial Es uno de los teatros Legendarios Del norte argentino Y uno de los teatros Con mayor prestigio Se podría decir Uno de los más lindos En los cuales se pueden apreciar Diferentes tipos de eventos Las mejores bandas del país De rock Han pasado Por este teatro Se va acercando la gente Va ingresando De a poco Impresionante La convocatoria Que ha tenido esta banda de rock Aquí en la provincia de Salta Específicamente En el teatro de la ciudad Hacemos un paneo del teatro Gente que subió la TEA Gente que entra preferencial Podemos observar Gente de todas las edades Ingresando hacia el teatro provincial Gente de la generación pasada Y gente de esta nueva generación Por qué no decirlo así Que también se siente Identificada con esta banda Una de las legendarias bandas De rock De la República Argentina Mucha expectativa Con total calma El público G.A. Bimeta Siempre ha despertado Curiosidad Como les puedo decir Que es un público Muy tranquilo En general Se tiene un mal concepto Pero no es tan así Como Se suele pintar Sigue llegando gente Muchísima gente Que se ha hecho Presente para ver Esta legendaria banda de rock Gente que sigue llegando Gente que sigue ingresando Chicos jóvenes Que se están haciendo presente Para ver Esta banda de rock Una banda de rock Que ha unido generaciones En la República Argentina Y en todo el mundo Una banda muy conocida En Sudamérica En España Y en diferentes países Y en diferentes países del mundo Vamos a ver aquí A los chicos Vamos a hacerle Una pequeña pregunta Hola chicos Buenas noches Que expectativa para la banda Lo mejor Que salga todo Lo mejor Espectacular Que la pasen lindo Gente que va ingresando Como vimos acá Gente De la nueva generación Gente de la generación pasada Como la mía Que nacieron con esta banda Recuerdo que La primera vez Que vino esta banda Rata Blanca A la ciudad de Salda Fue en la década del 90 En un estadio Que hoy en día Ya no existe El ex Salta Club Donde se solían realizar Los eventos Más importantes De aquí De la ciudad de Salda Hoy tenemos la posibilidad De ver a Rata Blanca En uno de los mejores teatros De la provincia de Salda Y del norte argentino Muy lindo el teatro De la provincia de Salda Espectacular Hermoso lugar Para poder disfrutar Un concierto A pleno Gente de todas las edades De todas las generaciones Sigue ingresando Al teatro de la provincia Nos vamos a acercar aquí A los muchachos Hola muchachos ¿Cómo están? ¿Qué expectativa para la banda? Buenísimo ¿Es la primera vez Que vienen a ver a Rata en Salda? ¿Vinieron anteriormente? Estamos produciendo Sí ¿Sí? Muy bien Muchas gracias Que las va a ser lindo Sigue llegando gente Ingresando Para ver esta espectacular banda de rock De heavy metal clásico En la provincia de Salda Como ustedes pudieron ver Ingresa gente De todas las edades Adolescentes Jóvenes Gente mayor Es un lujo total Poder ver una banda de este tipo Aquí en la provincia de Salda Y en un teatro Como el teatro De la provincia de Salda Gente que sigue ingresando Mucha expectativa Mucha ansiedad Por ver este espectáculo de rock Hola Aquí podemos ver un padre Con un ven esperando Poder ingresar Para ver Esta espectacular banda Hola gente Hola gente ¿Cómo están? Bien vos ¿Qué expectativas para Rata Blanca? Espectacular Espectacular Muy bien Muchachos del barrio Están acá presentes Aguante la loma Muy bien Eso es La loma pesa Eso Y sigue ingresando gente Gente de todas las edades Hola chicos ¿Qué tal? Qué expectativa para Rata Blanca La mejor ¿Qué sabes de Rata Blanca? Todo ¿Qué es lo mejor? Muy bien Espectacular Dos generaciones unidas por el rock Muy lindo Gracias Gracias chicos Como ustedes pudieron apreciar Hola Hola chicos Hola chicos Gente que sigue ingresando Al Teatro Provincial Al Teatro Provincial En la ciudad de Salta Gente de todas las generaciones ¿Qué tal? Buenas noches Aguante Rata Aguante Rata Avicen por acá Como ustedes pueden apreciar Gente de todas las generaciones Como estábamos haciendo Hace un momento Gente que sigue ingresando Gente que sigue haciendo ese presente En el Teatro Provincial De la ciudad de Salta Prácticamente gente de todas las generaciones Chicos Hola Hola chicos Qué expectativa para Rata Lo mejor Cuántas veces la viste ya en Salta ¿Cómo? Cuántas veces la viste en Salta Es la primera vez La primera vez Pero por lo que te veo muy joven Sí ¿Qué sabes de Rata Blanca? No, pasa que cuando era pibe Tenía 10, 12 años Un tío me lo mostró Y ya me voló la cabeza Espectacular Walter con la Strato Sí, genial La mejor Y nunca lo vi en vivo Así que bueno Es la primera vez La mejor expectativa El bajo no hay que ir en un teatro Así que yo quiero un estadio Para echar las pelotas Claro, claro Que lo pasen lindos chicos Chao Como ustedes pudieron ver Hola Gente muy joven Gente joven Van a ver que van a ver por primera vez A esta legendaria banda de rock Gente de la vieja camada ¿Qué tal gente? Buenas noches ¿Qué expectativa para Rata Blanca? Y la mejor Yardino Capo total Ídolo máximo En todo el país ¿Cuántas veces pudieron verlo acá en Salta? Yo Todas las veces que viene esta La segunda Acá en el teatro Ustedes vieron que hay gente De todas las generaciones Gente joven Es una banda muy legendaria Que ha podido unir A todas las generaciones Exactamente ¿Qué le parece eso? Estabamos hablando con el pibe Que estaba entrando conmigo Cumple 25 años Y viene a ver Rata Yo tengo 48 Somos del mismo andén No La mejor expectativa De una banda profesional 100% No Única función Me parece que se quedaron cortos Si Si Por lo que se ve afuera Ya se metieron en la última gira Que tienen ellos Gracias Ya se metieron Claro En la última gira